Sí, buenos días. Hola, gracias. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha bien? Sí, todo bien, maestro. Ok, gracias. Perdón por insistir, pero ayer tuve mi coloquio del doctorado y tuve una falla de sonido. No me escuchó de la fregada. Más bien, no se me escuchaba. En fin. Bueno, este... Ok, estamos ahorita a 30 personas. Ok, voy a iniciar la grabación porque después se me olvida. Perdón. Bien, muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Medieval o Edad Media. Vamos a iniciar esta nuestra última sesión del semestre, comentando por allí, pues, eso, los últimos puntos, los últimos temas que debemos abordar antes de la evaluación o para la evaluación. Para el miércoles, teníamos programado el miércoles pasado, teníamos programada la entrega de las actividades correspondientes a esta fase. No había tenido oportunidad de echar un ojo para ver cuántos de ustedes lo pudieron ya entregar, o más bien si ya todos lo entregaron. Ok, tengo 41 entregas según me marca aquí. Si hay algunas personas por allí pendientes, porque hay algunos de quienes no me aparece entregado. Déjenme ver, déjenme ver. No sé si está Erick ahorita conectado, pero no me aparece entregado. Este, a lo mejor ahí está él designado en su equipo, pero no me aparece entregado. Valeria Yamilet tampoco. Mauro tampoco. Creo que nada más. Creo que nada más. No estoy muy seguro, pero creo que nada más. Ok, ¿por qué comento esto? Bueno, una, porque obviamente ya el tiempo se nos viene encima, se nos agota el tiempo. Y tal como lo preveía yo, pues sí, ya están empezando a tronarnos los dedos del departamento escolar y las coordinaciones para la entrega de resultados. Lo cual estaré haciendo, porque no tengo de otra, porque me programaron los exámenes para jueves y viernes, lo cual estaré haciendo el próximo fin de semana. Ya adelanté algunas cosas en cuanto a la conformación de las evaluaciones. En su momento les estaré compartiendo todo. No creo que haya problema con nadie o prácticamente nadie, pero por eso les insisto en que por favor no dejen de hacer estas cosas tan simples y ya está la actividad hecha, pues suban el archivo, por favor. Este, para que no se queden por allí con huecos de calificación. Bueno, lo comento además por otra razón. Porque una de las actividades que estaban allí programadas era, no me acuerdo si lo ponía como cuadro comparativo o qué, entre las nociones antropológicas y los ideales de realización de las personas en diferentes etapas de la Edad Media, con base en el análisis del texto de José Luis Romero. Esa era una de las actividades. Por allí la lectura está disponible o debe estar disponible, perdón que no he tenido oportunidad de revisar esto a detalle, en el blog que les he estado compartiendo. Ese blog no lo hice yo, se los recuerdo. Lo hizo un coordinador de, perdón, un representante del colegio hace algunos años, que me pidió los textos para digitalizarlos. Bueno, pues es el primer tema que vamos a estar comentando hoy y posteriormente estaremos retomando algunas cuestiones del tema que nos expuso la clase pasada, el equipo correspondiente. Gracias Raúl, gracias por confirmármelo, que sí está disponible la lectura. Perfecto, entonces, bueno, el punto es, ya hicieron ustedes su actividad, la lectura está disponible, me lo confirma Raúl, gracias. ¿Qué pueden comentar acerca de esta lectura? Bueno, sobre todo entresacando ese asunto que era lo correspondiente a la actividad. ¿Cómo podemos comparar o contrastar las nociones sobre el ser humano, sobre la expectativa de la vida, de la existencia, etcétera, en las personas durante las diferentes etapas medievales? Para empezar, ¿cuáles son las diferentes etapas medievales que distingue este autor? Este, porque no es simple y sencillamente alta-baja-edad media. Hace una distinción un poquito más compleja de tres etapas, ¿no? Entonces, les cedo la palabra. ¿Qué podemos comentar sobre esto que recordamos? Bueno, el autor toma no solamente alta y baja edad media, sino una temprana edad media también. Es decir, un momento de, digamos, de inicio que tiene todavía bastante influencia, digamos, romana, pero que ya es edad media. Y aquí todavía está un poco presente la percepción de la vida romana, que, digamos, la percepción de vida romana la podríamos decir que era un poco más individualista, que la que luego estaría en buena parte de la edad media hasta el final. Pero, bueno, digamos que el cristianismo, al principio como que intentó buscar una especie de ideal supremo para las personas, es decir, que pudieran estar más enfocadas en el bien superior que iríamos, sería alcanzar el cielo o ser mártires. Menciona que el cristianismo buscaba ser bastante proactivo, no buscaba tanto una vida contemplativa, sino constantemente estar trabajando en nombre de la fe. Menciona que también rescataron algunos ideales germánicos en sus ideas, principalmente del caballero germánico, para así crear al caballero de la fe. Exactamente. Precisamente, como bien señalas, Arnoldo, dentro de esa primera etapa que nos distingue el autor, ¿cómo decirlo? Coexistieron, según el autor, diferentes perspectivas, diferentes arquetipos de ideales de vida para las personas, que por una parte tenía que ver con la herencia romana y germánica, y por otra parte tenía que ver con el cristianismo ascendente, cada vez más influyente, más hegemónico. ¿Qué más podemos comentar, las y los demás, sobre estas lecturas? Bueno, esta lectura son como tres partes de capítulos, por eso lo digo en plural, pero ¿qué más podemos comentar? Gracias. Gracias. Podríamos mencionar que también, mientras la situación, digamos, en la edad media se volvió más complicada, fue regresando el ideal de la vida individual, es decir, al final de la edad media para la alta edad media, debido a todo este tema de guerras, plagas, pestes y alta mortandad en general, regresó, o sea, ya no se tenía tanta esperanza, digamos, en el cielo, y se empezó a retomar un poco más los ideales de que, bueno, al menos vamos a intentar tener una vida más o menos de dichas, si no sabemos exactamente qué nos espera en la muerte. Y así también mencionaba el autor, que los, digamos, que los empresarios, los ricos, o bueno, los líderes de gremios, empezaron a también a gastar incluso más dinero en sus, digamos, en beneficios personales, o en, o sea, en sus placeres personales, que antes no se hacía eso tanto, pero ahora sí se intentaban dar el lujo. Y también, y ahí es donde empezaron a surgir, de hecho, las fiestas también, es decir, en ciertas épocas, dedicar algún tipo de festejo para, para celebrar la vida en general, o los carnavales. Así es, así es, de acuerdo, Arnoldo, si tienes toda la razón, el autor, este, vaya, en medio está una especie de alta edad media, creo que le denomina de esa manera, y luego habla de una baja edad media, que en realidad sería como una tardía edad media, ya los últimos siglos medievales, donde precisamente el autor señala que habría como que una especie de resurgimiento de la individualidad y de la mundanalidad, para decirlo de alguna manera, o sea, la cierta valoración, o una mayor valoración, de, este, pues las cosas de este mundo, para acabar pronto, las cosas de este mundo. ya no solamente he visto a la usanza de la teología tradicional como un enemigo del alma, ¿sí? Este, la teología tradicional decía que el demonio, la carne, y el mundo, son los grandes enemigos del alma. pero no nada más eso, ¿no? Aunque no se deja de lado, este, eh, sino, pues, algo, algo que tiene cierta, no sé, legitimidad, dignidad, ¿no? Este, este mundo y su, y sus placeres, aunque sean efímeros, ¿no? En fin, ¿alguien más está ya por ahí despierto, además de Arnoldo? Bueno, básicamente, este, los ideales iban de una esquina a otra, desde la, una era la precedencia, en el plano de Renat, o sea, conseguir gloria, fama, etcétera, un ideal que permaneció, incluso, a lo largo de toda la Edad Media, en la élite gobernante, los señores feudales y los caballeros, y por otro lado, estaba la, la trascendencia celestial, Eh, ser unos bienaventurados, y ganarse el cielo, y ahora cuando está en la última etapa, la etapa de la, baja Edad Media, eh, se sigue viendo, se sigue deseando la bienaventuranza, pero sin embargo, una, un miedo a la muerte, o sea, se desea el cielo, o sea, pero no se resigna uno a morir, sino que, eh, busca permanecer, pues vivo, ¿no?, hasta el último momento. Sí, sí, hay un mayor aferramiento a la vida, ¿no?, está la vida, a la vida terrenal. Este, muchas gracias, Raúl, efectivamente, así es, el autor nos insiste en esa especie de tensión entre, entre ideales, contrastantes, y por otro lado, este, cómo de alguna manera se sintetizan, en, en la etapa de lo que él denomina como Alta Edad Media, este, para después, eh, no desaparecer, pero sí, coexistir, o, o, o estar un poco a un lado, de, de esa, este, nueva valoración de esta vida terrena, ¿no? ¿no? ¿Alguien más tiene algún, algún comentario, o duda, o lo que sea, sobre esta lectura? A mí, profesor, este, me envuelve la atención. Adelante, Sobre, la figura del caballero, ¿no?, que es como que la que más se ve, eh, la que más representa estos cambios constantes, eh, está, o sea, de un lado para el otro, pues vemos que inicialmente es, cuando aparece por primera vez, pues hereda esta, esta visión romana germánica, este, limitada, ¿no?, el goce, el placer, la vida, y posteriormente como, este, a finales de la temprana edad media, viene a ser cristianizado, se le denomina el caballero cristiano, ¿no?, usar, esas ganas, ese, ese heroísmo, creo que es el término que más usa, ese, impetu guerrero, pues para apuntarlo hacia la defensa de la fe, ¿no?, a la defensa de, de la, de la eternidad, la defensa de, del papa, todo ese sentido, ¿no?, y como, pero me vuelve a dar, este, me vuelve, me vuelve a llamar la atención que, otra vez, en la alta edad media, es como que, pues claro, como mencionaba, mi, mi compañero Arnoldo, por distintas, pues, decepciones sociales, les podemos decir, entre ellas, tus guerros o enfermedades, pues, vuelve a caer, ¿no?, en el, en lo delimitado, en lo terrenal, en, en, en la vida pública, perdón, no, al contrario, en la vida muy privada, porque me llamó la intención que decía, se apartaban de la sociedad, o sea, este, no era como que le interesara el bien común, ¿no?, sino sus propios bienes, y eso, y, al final, como vuelve otra vez ahora a la vida fuertesana, a la defensa del amor, de la fe, de la justicia, este heroísmo, que conocemos de los probadores, de los jubilares, entonces, es como que el vaivén, más representado, lo veo en, en el caballero. Sí, excelente, Elias, así es, así es, el autor destaca mucho la figura del caballero como arquetípica, ¿no?, como, no es que toda la sociedad fueran caballeros, pero era, digo, obviamente, ni tú lo estás diciendo, ni lo le dice el autor, pero lo que quiero decir, o lo que quiero enfatizar, es que un arquetipo social, es como una especie de ideal, ¿no?, este, para, para, para la sociedad, no es que todos sean eso, o sean así, sin embargo, tienen, de alguna manera, ese, ese, ese referente, esa, esa, eso, eso en la mira, eso en la perspectiva, como, a quien admirar, o a quien tratar de parecerse, o, que se yo, ¿no?, este, bueno, ok, gracias, sí, adelante, adelante, aquí, también la lectura mencionaba, digamos, que, o sea, hacía una buena diferenciación entre los tres, digamos, etapas o fases de la edad media, y cada una, su representación del caballero, es decir, iniciamos con un caballero que es bastante, digamos, propio, es decir, que hace hazañas, no porque le interese un bien común o algo, sino porque quiere hacer hazañas, es decir, es como que quiere enfrentarse contra un montón de gente, y ganar, pero no porque tenga algún objetivo en claro, sino simplemente porque es una hazaña, y eso está bien de hacer, luego pasamos a una especie de, o sea, luego pasamos a que la iglesia intente tener, digamos, el control de esta figura social, y así tengamos el caballero cristiano, y finalmente, hacía como que, para finales de la edad media, hacía un énfasis en que las cosas exóticas se volvían más, más populares, entre la riqueza, digo, entre las calles altas, mejor dicho, y surge la idea del caballero que es viajero, que además, o sea, no es tanto un defensor de la fe, o un guerrero, sino además es un viajero, o sea, tiene que viajar por el mundo en lugares exóticos, para así cumplir sus hazañas. Así es, así es, Arnoldo, efectivamente, el autor, digamos, que diversifica esta concepción, ¿no?, en las diferentes etapas de la edad media, efectivamente. Bueno, a reserva de que ustedes tengan algo más que comentar, lo que comenta por aquí, Carlos, en un momento más lo estaremos retomando, muy, muy importante la cuestión relativa a la muerte. A reserva de que ustedes tengan algo más que comentar, o que surja por allí alguna duda, quisiera hacer una recapitulación muy general, al respecto de este tema, para pasar a recapitular algunos aspectos sobre el tema, y hacer algunos agregados sobre el tema, de la vida y la muerte en la edad media, que nos comentó la clase pasada, el equipo por allí correspondiente. Ok, este, bueno, este, este, este análisis corresponde a una lectura de un autor de nombre José Luis Romero, que en su texto sobre la edad media, nos distingue tres etapas durante la edad media. En primer lugar, como ya ustedes mismos lo han comentado, una temprana edad media, que sería como una especie de etapa de transición, que prolonga rasgos de la antigüedad tardía, y que podemos decir que abarca hasta aproximadamente entre los siglos 7 y 8. Posteriormente, estaría una segunda gran etapa, que el autor denomina alta edad media, y que abarcaría aproximadamente del siglo 8 a cosa del siglo 13, más o menos. Por último, tendríamos una baja edad media, que sería el equivalente a una edad media tardía, o a una nueva etapa de transición, que en parte hemos estado viendo en esta fase, y que correspondería, pues, más o menos a los últimos dos siglos medievales, especialmente el siglo XIV y la mitad, cuando menos, si no es que todo, el siglo XV. Ok, tenemos entonces esas grandes etapas, grosso modo, que el autor por allí nos distingue. Antes de entrar de lleno a esto, quisiera plantear dos categorizaciones, que de alguna manera nos ayuden un poquito, a comprender algunos de los planteamientos del autor. Primera categorización. Esto lo estaremos retomando en otras clases, que doy yo por allí, si las llevan ustedes, Historia del pensamiento económico, el pensamiento político, etc. E igual ya muchos de ustedes, o todos, o algunos, no sé, lo conocen, quizá mejor que yo. Platón distinguía tres niveles o tipos, le llamaba él de alma en las personas, y que tienen que ver con tres dimensiones de los seres humanos. La dimensión racional, asociada con la cabeza. El ser humano es pensante. La dimensión pasional o timótica, asociada con el pecho. El ser humano es emocional, sentimental, pasional, busca ser reconocido. El ser humano es emociones, es sentimientos. Y en tercer lugar, el nivel más bajo, asociado al vientre, que es el alma de los deseos, de los deseos físicos, que no son malos, pero debe haber moderación con respecto a ellos. Platón asocia la virtud de la templanza con este nivel del alma y con esta dimensión humana, que son los deseos. ¿Cuáles son esos deseos principales? Obvio, lo relacionado con la alimentación, la bebida, etcétera, y lo relacionado con la sexualidad. Por eso lo asocia con el vientre. Pues bueno, son tres dimensiones que el ser humano tiene, y esa distinción es clásica desde Platón. Eso es la primera categorización. La segunda categorización. Los seres humanos podemos, cuando menos, tener tres expectativas en cuanto a nuestra trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Pues lo contrario de la inmanencia. Definición estúpida de diccionario. Rebotar, eso se llama diálelo, rebotar con una conceptualización con otra. Trascendencia significa agotar el límite de la existencia. en su propio ser. No va más allá, por decirlo de alguna manera. No va más allá de la existencia. Sino que agota los límites de su ser, de su existencia en su propio ser. Eso es, bueno, agotar los límites de la existencia, eso es la inmanencia. Y la trascendencia sería ir más allá de los límites de la existencia. si se agota es inmanencia, agota su existencia, sus potencialidades en su propio ser, en su propia existencia, en su propia forma de existir. Trascendencia es ir más allá de esos límites. Bueno, pues hay cuando menos tres posibilidades. Cuando menos. Los seres humanos podemos pretender trascender en este mundo. Decía el poeta Horacio Romano al inicio de uno de sus textos Non Omnis Moriar que quiere decir no moriré del todo. Y él estaba planteando su trascendencia en su obra, a partir de su obra. Ese era el mismo afán de trascendencia del heroísmo romano y germánico también. Es decir, de esa pretensión de ser recordado de lo que se le llama también desde aquella época la gloria de este mundo. ser reconocido en vida y también después de morir. Eso es un afán de trascendencia en este mundo. ¿Sí? Trascender en la memoria de los demás, ser recordado, ser reconocido, ser homenajeado, etcétera, etcétera. Segunda posibilidad, trascender en otra vida. ¿Sí? Ir al cielo, reencarnar, ir al nirvana, qué sé yo, trascender en otra vida. No en este mundo. Este mundo importa un cacahuate. Trascender en otra, en otro plano, de alguna manera, ¿no? En otro tipo de existencia o en otro nivel o en otro plano. Trascender espiritualmente esa posibilidad de trascendencia puede ignorar por completo a este mundo de alguna manera, ¿no? Puede ignorar por completo el afán de ser reconocido en este mundo. El evangelio dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda o al revés, no me acuerdo, pero algo así. O sea, no fanfarrones las cosas buenas que haces. Dios te las tendrá en cuenta para tu salvación. Entonces, es otro nivel que no necesariamente se combina con este, gracias Elías, que no necesariamente se combina con la trascendencia en este mundo. Puede ser, puede ser, de hecho es parte del tema. Y hay una tercera posibilidad que a esa es precisamente cuando, digamos, cuando no interesa trascender, cuando nos quedamos en la inmanencia de nuestra existencia. O sea, que agota su desarrollo, sus límites en el fin de la propia existencia. Y bueno, esto también es una posibilidad. Ya los romanos tenían también el lema en la antigüedad que todos habremos escuchado y conocemos porque es muy populachero, aunque en realidad es muy profundo del carpe diem, ¿sí? Vive cada día, ¿sí? Vivir el aquí y el ahora, este, ahí no importa mucho qué diablos pase mañana, mucho menos qué diablos pase después de que nos muramos, sino vivir el aquí y el ahora, ¿sí? pues bueno, ahí no hay una obsesión con la trascendencia, sino, digamos, se centra en la inmanencia, ¿no? En los límites de la existencia. Ok. Hasta ahí estas categorizaciones. Usémoslas, combinémoslas para tratar de entender un poco cómo nos plantea el autor lo que nos plantea. Otra aclaración antes de entrar de lleno al punto. Lo que el autor nos maneja son tendencias, generalizaciones, perspectivas, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, perspectivas muy generales. Es muy delicado caer en el problema, caer en el riesgo en historia de incurrir en lo que se llama sobregeneralización. Y eso, en lógica, es una falacia. ¿Sí? En historia deberíamos de saber un poquito más de lógica porque hay mucha tentación de violarla, ¿no? Hay una falacia lógica que se llama post hoc ergo propter hoc que significa después de, por lo tanto, por consecuencia de. Y eso es una falacia. No porque algo pasa después que otra cosa podemos decir que fue su efecto, que fue por consecuencia de lo anterior. Y en historia muchas veces podemos tener esa tentación. Ah, mira, aquí pasó esto y luego pasó esto y otro. Oh, debe haber sido la causa. Así lo voy a decir. No necesariamente. Decía David Hume que lo que vemos es sucesión, no conexión. es complicado establecer causalidades. A veces nos encontramos con algún caso en la historia o en la actualidad o donde sea, con algún caso o algunos casos. Ah, todos son así o así. Espérate, eso se llama sobregeneralización y es una falacia también. Sí. Eh, en fin, no caigamos en la falacia de sobregeneralización. No es eso lo que pretendo plantear ni lo que pretende plantear el autor. El autor nos está hablando de tendencias. Eso sí se vale. Hablar de tendencias. Siempre y cuando dejemos muy claro que estamos hablando de eso, de tendencias, ¿sí? Y no de un absoluto. Todos eran así, ya sé. No, no, cuidado. Cuidado con los absolutos. Todos, siempre, nunca, etcétera. Cuidado. Vale más no usarlos porque son delicados hasta en las relaciones de pareja. Este, pero bueno. En fin. Eh, ok, hechas esas aclaraciones, entremos entonces de manera muy esquemática y simplificada a tratar de entender el planteamiento del autor. El autor nos dice que en la etapa de temprana edad media lo que encontramos es una especie de tendencia, de dos tendencias distintas de trascendencia. la tendencia de herencia romano-germánica. Tanto los romanos como los germanos de manera distinta, no idéntica, pero similar, tenían esta tendencia. ¿De qué estamos hablando? De la tendencia a la trascendencia en la memoria de los demás, en la gloria de este mundo. Y lo que más les interesa en los tres niveles del alma es este, el del pecho, el emotivo. Es un afán por ser reconocidos, recordados, el afán timótico, se le llama domingueramente a eso. Bueno, es un afán de trascendencia que se ejemplifica bajo el concepto, la categoría que era de aquella época, del heroísmo. Del heroísmo. Aunque también se puede manifestar no solamente en el ámbito guerrero, sino también en otros ámbitos como por ejemplo el artístico o el, sobre todo el literario o el intelectual. A veces los artistas ni siquiera eran muy afanados por trascender en sus obras, me refiero a escultores, etcétera. Pero los escritores sí, los escritores sí, sobre todo los intelectuales, que siempre han sido y siguen siendo, obviamente no me incluyo, sangrón, sí, soy sangrón, pero no intelectual. Bueno, por otro lado tenemos otra posibilidad de trascendencia. Esa otra posibilidad de trascendencia es espiritual. Está centrada en la parte racional del alma. No le importan tanto las emociones, no le importan menos los deseos. Le importa ese, digamos, espíritu elevado, por decirlo de alguna manera. Y la trascendencia no está en este mundo. La trascendencia está en la gloria de Dios. No en la gloria de este mundo, en la gloria de Dios. En otra vida, pues. Y ese es el ideal que va abriéndose paso en el cristianismo ascendente y cada vez más hegemónico. Lo que importa no es esta vida, no es este mundo, etcétera, etcétera, sino la vida eterna. Eso es lo que realmente importa y hacia lo cual el ser humano tiene que orientarse. Tenemos entonces una especie de tensión o contradicción, quizá para usar esa categorización también, porque los historiadores nos hemos prestado categorizaciones de donde sirvan, de donde se pueda. Hegeliano-Marxista, en el sentido de estas dos perspectivas, como si fuera una tesis y una antítesis, o sea, un planteamiento y su contraparte, ¿no? O se trasciende por la cuestión emotiva en este mundo, en la gloria de este mundo, en la memoria de los demás y por hazañas como las guerreras, etcétera, o se trasciende en la otra vida, en la gloria, etcétera, y por cuestiones de ascensión espiritual, no por emociones, no por, este, mucho menos por deseos. ahí está esa tensión en la primera etapa. Vuelvo a repetir y lo aclaré hace rato, estamos hablando de tendencias y las tendencias siempre admiten excepciones, etcétera, ¿no? Por eso ahí tengamos cuidado. Luego pasamos a la siguiente etapa que es la de la alta edad media y allí se concretiza, allí se aterriza, como ya lo destacaban los compañeros hace rato, la cuestión, la figura del caballero, ¿sí? El caballero es un híbrido, es una síntesis de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque conserva la herencia del heroísmo y del afán por ser reconocido en este mundo y que los trovadores canten lo que hizo y que no sé qué y no sé qué, como los guerreros de herencia romana y germánica. Pero tiene una serie de códigos rituales de iniciación, códigos éticos de comportamiento, etcétera, etcétera. Restricciones o códigos en cuanto a por qué o para qué usar la violencia, al menos teóricamente así era, lo mencionábamos en la clase pasada. Las justificaciones de la guerra justa, el cuándo puede ser lícito o no tan malo usar la violencia y por eso los mismos monjes como los templarios, como los teutones, como los hospitalarios, etcétera, etcétera, pues eran, combinaban estas cosas, ¿no? O sea, eran caballeros y eran religiosos a la vez, aunque eso fuera una aparente contradicción. En la figura del caballero entonces se sintetiza estas dos premisas antitéticas. el afán de ser reconocido, el heroísmo, etcétera, ser recordado en este mundo, porque si a los caballeros les gustaba ser recordados, ser aplaudidos, ser reconocidos, todo eso, pero bajo ideales y valores cristianos, espirituales, códigos de ética, fines morales para el uso de la violencia, etcétera, 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 un ideal reconocido, aplaudido socialmente, admirado socialmente por quien cantaban o recitaban los juglares, ¿no? Los trovadores o qué sé yo, escribían algunos de los primeros escritores, ¿no? El Cantar de Roldán, El Mío Sí, etcétera, son obras que están, que giran en torno a la figura de caballeros, de caballeros particularmente destacados. Algunos caballeros se convierten en figuras semi-legendarias, idealizadas, como el propio Carlomagno, pero más adelante San Luis Rey, Jacques Le Goff admira mucho a la figura de San Luis Rey porque es para él un arquetipo del caballero cristiano y precisamente combina estas cosas, como bien lo señala aquí Elías, el ideal de santidad, ¿sí? el ideal de santidad. Pues bueno, precisamente ese es otro arquetipo que a veces se puede combinar como en un San Luis, por ejemplo, o en un Carlomagno que muchos veneraban como santo, a veces se puede combinar, pero a veces puede estar un poco diferenciado, pero tiene algunos rasgos comunes, que estoy hablando de la figura de los santos y también de algunas santas, que las mujeres no estaban excluidas del todo de esto. ¿A qué me refiero? que no es solamente una espiritualidad contemplativa, pasiva, sino es una espiritualidad activa, es una espiritualidad que se orienta hacia actividades misionales o misioneras, hacia la intelectualidad, muchos santos que eran intelectuales, filósofos, teólogos, etcétera, etcétera, hacia trabajar en las universidades, las alimentaron los monjes, esas universidades, las primeras, etcétera, entonces estas figuras de santos no era solamente alguien apartado del mundo completamente al margen del bullicio y la falsa sociedad, del mundo podrido, del mundo gediondo, no, o no necesariamente, también había casos, pero no necesariamente, exacto, no se trata, el ideal de espiritualidad en Occidente, bueno, en Oriente, en el Medio Oriente, sí, pero el ideal de espiritualidad en Occidente no es esta figura del ermitaño que vive en lo alto de una columna por los siglos de los siglos como San Simón Estilita, etcétera, etcétera, no, el ideal de espiritualidad que se manifiesta en el monacato occidental que es la regla benedictina, ora, es labora, reza y trabaja, sí, no es nada más reza, contempla y vive ahí apartado del mundo, que el mundo rueda, que se vaya al carajo, no, es actúa sobre el mundo, transforma al mundo, incide sobre el mundo, a través de la labor misionera, caritativa, intelectual, etcétera, 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 las grandes órdenes bajo medievales, nuevas, los franciscanos y los dominicos, son órdenes urbanas, que viven en el seno de la ciudad, que viven trabajando sobre la sociedad, no son órdenes de clausura contemplativa, allá encerrados en quién sabe dónde, o peor aún, en una cueva, no, no son así, no son de esa naturaleza, entonces, es ese, otra vez, es ese híbrido, no, es el ideal de vida espiritual, pero que se manifiesta también en una, en una, este, labor activa, no, este, sobre el mundo, eh, y también, de alguna manera, se manifiesta, cuando menos post-mortem, si no es que desde la vida de estas personas, en ser reconocidos, la iglesia institucionaliza, oficializa, ese procedimiento, de esa especie de heroísmo cristiano, no, de hecho, la definición, es justamente esa, que es un santo, teológicamente, canónicamente, es aquel que vivió las virtudes cristianas en grado heroico, así lo dice, así lo dicen los textos, pues bueno, es un híbrido también de eso, es una herencia del heroísmo clásico, antiguo, no, no más que sublimado, manifiesto en otro, en otro contexto, con otra, con otra intencionalidad, ¿no? Ok, pasamos a la tercera gran etapa, es, esa baja edad media, o tardía edad media, ¿no? eh, esta época, como ya lo hemos destacado, en esta fase, se caracterizó por muchas crisis, hubo crisis en la iglesia, y de salud, y epidemias espantosas, y, y hambrunas, y guerras, y que no acababan nunca, y se iba una generación, y venía otra, y venía otra, y la mendiga guerra, y seguía, etcétera, etcétera, bueno, todo eso, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, y más después de una etapa, en la que había habido, cierta, bonanza, o estabilidad, ¿no? social, por cuestión climática, por cuestión económica, por diferentes factores, había habido cierta bonanza, o estabilidad, luego las cosas revientan, ¿no? a partir del siglo XIV, sobre todo, pues bueno, ¿qué incidencia tuvo esto, sobre la mentalidad social, esas perspectivas? Pues la incidencia, simplificándolo mucho, desde la perspectiva del autor, y ya ustedes mismos lo destacaban, es que hay cierta tendencia, hacia, no ignorar, o olvidarse, de las posibilidades, de trascendencia, o sea, no es que la gente, de la noche a la mañana, diga, ah, ni Dios, ni el cielo, ni nada de eso existe, y me importa un cacahuate, no, no es que, de la noche a la mañana, haya cambiado las cosas, de esa manera, pero sí, ok, Dios allá está, ok, chido, sí, lo quiero mucho, pero, la vida es muy corta, ¿sí? Además, hay la posibilidad, de hacer lana, dinero, ¿no? riquezas, ¿por qué no las voy a disfrutar? ¿por qué las tengo que orientar, solamente, hacia la gloria de Dios, porque orientaban dinero, a lo bestia, a la gloria de Dios, ahí están las catedrales góticas, ¿sí? ¿ustedes creen que fueron, milagros, milagro de Dios? Obvio que no, le metieron dinero, a lo bestia, ¿no? Inclusive mencionaba, que la gente, no es que odiaba la vida, sino que se sentía decepcionada, ahora, pensando en que, era muy corta, o que era muy, muy enigmática, o muy impredecible, no era tanto, que se detestase la existencia, sino que, bueno, pues, ¿cómo nací ya? ¿qué va a ser tan corto esto? Exactamente, hay una toma de conciencia, por, la perspectiva, de lo efímero, que es la vida, ¿sí? O sea, una cosa es que todos sepamos, que nos vamos a morir, es obvio, que todos lo sabemos, ¿no? A partir de cierta edad, no sabría decir cuál, de hecho, de alguna manera, nos hace crisis, ahí de chiquillos, cuando tomamos plena conciencia, de la muerte, nos obsesiona el asunto, a la mayoría, una cosa es que tengamos esa conciencia, y otra cosa es que la, este, tendemos a obnubilarla, tendemos a bloquearla, ¿no? a meterla ahí debajo del tapete, a no ser realmente muy conscientes, ni de que nosotros, ni los seres queridos, vamos algún día a fallecer, no queremos ser muy conscientes de eso, la muerte es un tabú, siempre lo ha sido, hoy en día lo es más, mucho más, ¿sí? Porque la muerte se ha vuelto algo más extraordinario, ¿sí? Por cuestiones de salud, expectativa de vida, etcétera, 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 ¿no? Este, pero bueno, en fin, no es efectivamente que la gente odiara la vida, ¿no? Para nada, sino que toma conciencia de que es muy efímera, ¿sí? De que es pasajera, de que entonces quizá vale la pena el carpe diem, vivir el día, vivir el momento, disfrutar de este mundo, ¿sí? Eso se va, además, combinando, se combinan de alguna manera dos cosas para incidir sobre este proceso, o tres cosas. Uno, las catástrofes, ¿no? Epidemiás, etcétera, 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 que hacen a la muerte omnipresente. La muerte les da un trancazo socialmente. Segundo, el ascenso del espíritu capitalista, burgués, que implica la reivindicación del lucro. O sea, yo hago dinero, pero no quiero hacer ese dinero nada más para que esté ahí guardadito, o para donarlo para hacer catedrales. Oye, pues quiero gozarlo un poquito, ¿no? Y, tercero, el ascenso de cierto espíritu de individualidad, muy impulsado en parte por una especie de nueva espiritualidad, que empezó a desarrollarse sobre todo en el siglo XIII, cuando, por ejemplo, y solo menciono este ejemplo, cuando la confesión de los pecados dejó de ser oficialmente algo público, la gente públicamente confesaba, sí, yo pequé, hice tal cosa, le pido perdón a Dios y a toda la sociedad, la iglesia, y bla, 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 y ahí se le imponían penitencias, etcétera, etcétera. El mismo Teodosio hizo esa pantomima en su momento frente a San Ambrosio de Milán y le impuso una penitencia y no sé qué tanto. Eso pasa a la confesión auricular privada, boca a oído, en privado, en secreto, ¿no? Al menos teóricamente se supone que así es. Y que conlleva como algo previo, como una premisa indispensable, lo que se llama el examen de conciencia, que es una introspección, un voltear los ojos para adentro y ahondar en la propia conciencia. No nada más cómo me ven los otros o lo que los otros dicen o si se dan cuenta, pues qué mala onda y si no se dan cuenta, pues bueno, chido, etcétera. No, Tu conciencia, ¿sí? La introspección. Todo eso coadyuva a una espiritualidad más individual, cuya manifestación más nítida es en el protestantismo, pero que no está ajena al catolicismo también ya desde antes y que se manifiesta en parte hacia la vida cotidiana, ¿no? Una vida cotidiana donde no es que la gente se vuelva otra vez, de la noche a la mañana, individualista, al estilo de como lo somos hoy en día, bastante individualistas. No es que la gente se... que ese viraje se diera en 180 grados de la noche a la mañana, no. Sino que empieza a abrirse paso, ¿sí? Se abre paso una mayor valoración de la mundanalidad, una mayor valoración de la individualidad, una mayor valoración del disfrute de los bienes materiales. Se abre paso estas cosas. Y si bien no se ignora o no se niega las posibilidades de trascendencia espiritual y etcétera, etcétera, sí hay como que un cambio de enfoque o de énfasis que se pone más en el ser humano, en su vida, en sus logros, etcétera, etcétera. Y que en parte, valga la redundancia, es parte del espíritu humanista, ¿no? Renacentista. Es parte de esto. En fin, bueno. Esto conlleva entonces que se va abriendo paso, insisto, sin negar la trascendencia, sí se valora más la inmanencia, el carpe diem, el vivir el día, el vivir esta vida, el vivir esta existencia, con sus límites existenciales. No importa, pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Y es muy corta, y es muy efímera, y ahí hay cadáveres rodeándonos por todos lados, etcétera. Porque así era literalmente en esas épocas de epidemias y guerras omnipresentes, ¿no? Este, en fin, bueno. ¿Dudas o comentarios en torno a esto? ¿Estamos más o menos claros? ¿No hay dudas o comentarios en especial? Por mi parte no. Yo, pues, me parece interesante, o sea, todo lo que mencionas, o sea, haciendo esta recapitulación del final sobre este último proceso de la Edad Media, me parece una pieza bastante inclara que va a dar pie, o sea, que da pie a o que se crea este proceso que va a ser el cambio a la Edad Moderna, todo este nuevo cambio y todo este afán de querer buscar hacia más lugares, no nada más centrarnos en lo que es Europa, sino a buscar más, porque, pues, obviamente es lo que ya tienen más centralizado lo que es su pensamiento, y, pues, obviamente eso es lo que va a llevar a que se causen todos estos problemas de la Edad Moderna. Así es, Ángel, gracias por tu comentario. Efectivamente, esto abre paso, abrió paso hacia cambios a veces muy profundos, cambios donde la gente se permitió explorar otros lugares, explorar otras cosas, innovar, innovar, algo que no es que no existiera en la Edad Media, sí innovaban, porque es inherente al ser humano innovar, hasta las tribus más aparentemente arcaicas, innovan cosas, eso es innegable, pero, pero, este, no es lo mismo que en el espíritu, este, renacentista, humanista, o al revés, humanista, renacentista, donde estas innovaciones pasan a ser, este, algo mucho más valorado, o sea, ¿es impensable que haya existido un Da Vinci durante el milenio medieval? No, no es impensable, debe haberlos existido, pero su contexto, no le permitió florecer, la tierra no era muy fértil, que digamos, o solo era fértil para ciertas cosas, esos Da Vinci innovaron para hacer las catedrales que tanto siguen, en su momento los europeos decían, esto es arte gótico, o sea, burdo, tosco, pues bueno, las aman, y nosotros también, esos fueron los Da Vinci de la Edad Media, los grandes brillantes, innovadores, etc., porque se necesitó grandes innovaciones para hacer estas cosas, no estaba la técnica para hacerlas heredada de la antigüedad clásica, pero hasta ahí, hasta ahí, sí, no daba para mucho más, porque el contexto no lo permitía, no lo permitía, bueno, pues este contexto, humanista renacentista, sí lo propició, sí lo propició, y por eso, si bien un Da Vinci es una figura excepcional, sin duda, es un hijo de su tiempo, fue un hijo de su tiempo, también sin duda, sí, en fin, bueno, ¿algún otro comentario o duda? Estaba pensando, prof, también, este, me, aprovechando que ya viene Religiones, me parece interesante, cómo cambia, usted menciona, lo que es la santidad en occidente, yo, del monje retirado como ormitaño, a la figura como más laboral, que trabaje más, yo se lo atribuyo un poco también, al, a la religión, precisamente a la cristiandad, y al sisma que tiene con la reforma, tiene que actuar de regreso el catolicismo, y tiene que buscar una manera de recuperar esos feligreses perdidos, entonces supongo que ahí también viene como, que se haga más proselitismo. Sí, sí, completamente de acuerdo, este, y, y, y hay, además otras coyunturas que favorecieron este espíritu activo, de, este, de muchos religiosos, por ejemplo, ya desde un principio, desde la alta edad media, desde, desde un principio, este, el combate a las herejías, ¿sí? Por la necesidad de que fueran apologistas, ¿no? Que estuvieran, este, al tiro para defender la doctrina, ¿no? sistematizar y defender la doctrina, que era un rasgo fundamental de la, de la patrística, este, a pesar de que no había precisamente muchas herejías en la baja edad media, al menos no al estilo de las que había en la alta, este, todo un texto de santo Tomás de aquí, no se llama Suma contra Gentiles, y es precisamente una especie de refutación a todo otro montonal de herejías en una, otra, como dos Biblias, eh, pero además, el espíritu de, 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 de predicar, recordemos que estuvieron rodeados de, de pueblos todavía paganos, ¿no? Pensamos quizá, o podemos pensar que, que casi que de la noche a la mañana Europa se volvió cristiana, pues no, recordemos, ahí estaban los vikingos y tuvieron que cristianizarlos, ahí estaban los frisones, ahí estaban los sajones, ahí estaban los teutones, ahí estaban los, este, prusianos y los leutuanos y los etcétera, 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 eslavos y un montón de pueblos a los que tuvieron que ir predicando y predicando y predicando y predicando y predicando y más adelante se les atravesaron otros pueblos, incluso hubo labores misioneras hacia los mongoles, ¿sí? Mandaron franciscanos y dominicos, este, y luego cuando se les atravesó América, pues no se diga, ¿no? No se diga, este, el ímpetu misionero, y por supuesto, también con, con, con respecto al protestantismo, predicar, convencer, este, refutar, este, las, las doctrinas alternas, entonces, como que hubo de manera muy marcada esa, esas, esos factores, esas motivaciones que incidieron sobre ese carácter activo, ya sea intelectual o misional, etcétera, de los, este, pues de los religiosos, ¿no? Que, que, que destacaron, incluso, este, en otros ámbitos, en las, en la violencia también, o sea, en las cruzadas, no hablo solamente de caballeros, sino también de religiosos, o en la Inquisición, hay varios, aunque ustedes no lo crean, pero ahí está, hay varios inquisidores santos, ¿no? Lo entre comillo, este, como San Raimundo de Peñanfort, y San, San Pedro de Arbues, y San, ¿quién sabe qué? A Pedro de Arbues lo mataron por hijo a la fregada, pues, es un santo mártir inquisidor, de Aragón, este, es parte de este, de esta tendencia activa, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario o duda? Ya está. Vamos a, este, recapitular algunas cuestiones, del tema que nos comentó el equipo, la clase pasada, este, voy a, bueno, me tengo, nos tenemos que ajustar al tiempo, este, voy a empezar a compartir pantalla, para mostrar algunas cuestiones aquí, este, nada más de manera muy, general. Ok, espero que ya estén viendo por allí mi, mi pantalla. Bueno, lo primero que quiero destacar, y lo destacaba el equipo también, la clase anterior, es que, eh, las etapas de la vida humana, tenían diferentes, eh, subdivisiones, clasificaciones, ¿no? durante la edad media, pero esas subdivisiones o clasificaciones, lo interesante es que, eran en función de esquemas apriorísticos, que es lo apriori o apriorístico, lo anterior a la experiencia, o sea, no has visto, pero tú ya tienes tu esquema hecho, ¿no? y lo haces en bonar con tirabuzón, eso es ser apriori o apriorista. ¿De dónde sale ese esquema prefabricado? Pues bueno, la edad media surgía de las autoridades, ¿sí? Ya, ¿dónde? Bueno, fue en religiones, perdón, les hablaba de esta cuestión de la, de los argumentos de autoridad, este, creo que aquí también, por ahí, esas figuras clásicas, que eran sumamente respetadas y retomadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo varias clasificaciones de las etapas de la vida de herencia clásica, de Pitágoras se retomaba una subdivisión en cuatro, ¿sí? Cuatro grandes etapas de la vida, esquemáticamente, cada una de ellas, a cada una de ellas le correspondían 20 años, repito, esquemáticamente, no es que toda la gente viviera 80 años, obviamente, pero era como una especie de promedio, ¿no? Pero además, esto, este número cuatro, se correspondía con varias cosas, se correspondía con otro, con otras cosas que son cuatro, ¿no? Como las cuatro estaciones del año, este, los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, de Empédocles, los cuatro humores, este, de lo que hablaremos en un momento más, los cuatro humores heredados de, de, de Hipócrates, etcétera, este, en fin, estas cuatro etapas eran niñez, juventud, adultez y vejez, niñez, juventud, adultez y vejez, también otros dividían la vida en 12 etapas, esto, eh, algunos lo habían planteado en la antigüedad clásica, pero sobre todo un filósofo de transición, medio antiguo, medio medieval, que fue San Isidoro de Sevilla, fue quien, quien, este, retomó esta subdivisión, ¿no? Este, en doce, perdónenme, en siete, en siete etapas, dije doce, en siete etapas, este, a la vida, eh, y con qué se asociaba esto, pues bueno, también las asociaciones simbólicas eran, eran, eran posibles, ¿no? con, con las siete, este, días de la creación, bueno, en realidad fueron seis y el séptimo descanso, etcétera, etcétera. Se podía asociar por allí con, con este, los días de la semana, qué sé yo, con diferentes cosas, ¿no? Eh, y, pues había, era una subdivisión un poco más compleja, infancia, poericia, adolescencia, juventus, maturitas, gravitas y senectus, eh, que son raíces que seguimos utilizando en nuestra, este, terminología de las etapas de la vida. Otros también efectivamente subdividían la vida en doce, como lo empecé a decir ahorita, este, y esto fue planteado tanto por autores clásicos como por autores medievales. El número, el número, este, asociado con Isidoro de Sevilla era el siete, lo aclaré, perdón, este, el doce entonces fueron diferentes autores, tanto clásicos como medievales que retomaron este número. ¿Y con qué se asociaba? Pues con muchas cosas, con los meses del año, con los signos del zodiaco, etcétera, los apóstoles, las tribus de Israel, qué sé yo, con muchas cosas, ¿no? Se podía asociar el número doce. Eran muy dados, muy gustosos, de estas asociaciones simbólicas. Pero, la subdivisión de etapas de la vida, quizá más influyente, se retomó de Aristóteles, especialmente en la Baja Edad Media, que fue el periodo más aristotélico, ¿no? Con la escolástica. y Aristóteles utilizaba el número tres, ¿sí? El número tres para dividir las etapas de la vida. Era un esquema, o es un esquema muy simple, crecimiento, estabilidad y declive, como una especie de trapezoide. Crecimiento, pues bueno, obviamente desde la primera infancia, todo el periodo de infancia, desarrollo, desarrollo físico, crecimiento, desarrollo sexual, qué sé yo, etapa de crecimiento. Una vez que se llega a cierto nivel de madurez, no sabría decir una edad, obviamente eso varía entre las personas, pero probablemente alrededor de los, no sé, entre 15 y 18 años, algo por el estilo. Una vez que se llega a cierto nivel de madurez, este, empieza entonces una etapa de estabilidad, que dura un buen rato, que dura probablemente hasta cosa de los, entre 50 y 60 años, más o menos. Y después a partir de más o menos los 60 años, empieza cierto declive, mayor envejecimiento, declive, la gravidez, o sea, la pesadez de la vida, o sea, que empieza a pesar más, como se dice popularmente los años, o complicaciones de salud, qué sé yo, ¿no? En fin, crecimiento, estabilidad y declive. Son las tres grandes etapas. Como entonces, como ahora, la etapa de estabilidad, esto, lo vuelvo a repetir, está basado en el número esquemático, a priorista, tres retomado, de Aristóteles, ¿sí? y Aristóteles a su vez lo retomaba, pues, de una tradición quizá indoeuropea muy arraigada, ¿no? Donde tenemos un afán, nosotros también somos herederos de la cultura indoeuropea, incluyendo nuestra lengua, somos, tenemos un afán por dividir las cosas en tres, ¿no? hay esa obsesión por hacer divisiones y clasificaciones en tres, en tres, en tres, Platón dividía en tres y esto dividía en tres, etcétera, por todos los demás. En fin, bueno, entonces, como ahora, la etapa de estabilidad, pues, será la etapa más, digamos, común, ¿no? este, ordinaria o reconocida, o qué sé yo, ¿no? Los picos de la vida, los polos de la vida, la infancia y la vejez, son los que vale la pena considerar cuál era la perspectiva en la edad media al respecto. El autor nos dice, y por eso pongo esta imagen, que con base en el análisis de Philippe Arié, un historiador de la escuela de los anales de Francia, con base en el análisis, que ha analizado algunas cuestiones relativas a las mentalidades, este, como la muerte o la infancia, con base en el análisis de Philippe Arié, se puede señalar que la alta edad media en general ignoraba bastante a los niños, y a las mujeres embarazadas también. ¿Por qué? ¿Por qué ignoraba a los niños y a las mujeres embarazadas? Quizá por dos o tres razones. Una, porque, este, había que esperar a que se lograran, ¿sí? El índice de mortalidad infantil era muy alto, y lo siguió siendo hasta el siglo XX, ¿sí? Es parte también de la relación que tenemos con la muerte, incluyendo la muerte de los niños, que es, si la muerte en general es un tabú para nosotros, la muerte de los niños es más tabú todavía, para nosotros. Este, obviamente, sobre todo para los padres o familiares de un niño que, que, que padece esto, ¿no? Este, en fin. Pero no era exactamente igual en otras épocas, porque los niños se morían a diestra y siniestra, así era la cosa, este, por diferentes factores, cualquier infección, cualquier porquería que le entraba, pues, bueno, se moría, ¿no? Este, así era la cosa. Entonces, como que había menor valoración de, de, de los niños hasta que no estaban, por decirlo de alguna manera, lograditos, ¿no? Eh, por otro lado, en las condiciones turbulentas sociales, los niños podían ser medio estorbosos, o sea, no ayudaban, no trabajaban, no, no guerreaban, no hacían nada, más que estar dando lata, este, y, y pues, bueno, entonces, también, este, había como que una baja valoración hacia los niños, porque no ayudaban a la causa, al contrario, ponían bastante gorro. Eh, eran una carga, pues, cuando habían necesito de moverse, para las cuestiones de la alimentación, para muchas cosas, ¿no? En fin, eh, de alguna manera nos dice, eh, Legoff, y retomando a Philippe Arié, la infancia era prácticamente vista como una especie de enfermedad que habría de curarse con el tiempo, ¿no? Sin embargo, esto cambió en la baja edad media, o al menos cambió en parte, porque en la edad media, en la baja edad media, perdón, resulta que, este, empezó a valorarse más la infancia, en, en buena medida impulsada por la valoración de la infancia del niño Jesús. Surgió de hecho, y se le atribuye a San Francisco de Asís, fines del siglo XII y principios del XIII, el culto y la devoción al niño Jesús, ¿sí? Surgió esto, en los nacimientos, ¿no? Como los de Navidad, este, los santos niños, ¿no? El santo niño de no sé qué y de no sé cuánto, el de Praga y de etcétera, etcétera, de más adelante otros, como los que hay acá en México, heredados de España. Eh, surgió esto, y una, una mayor valoración del, de, de los niños. Es probable, esto es una hipótesis personal mía, pero es probable que entre más se, eh, enmarañaban la mente con sus tabúes hacia la sexualidad y hacia todo ese tipo de cosas, más insistían en la valoración de los niños bajo su representación de que los niños no tienen esta cochinada de pensamientos o prácticas sexuales, ¿no? Entonces, entre más se autodenigraban porque, ah, soy una porquería porque pienso o practico sexo, entonces, los niños que no lo hacen, según yo, o más bien, según la gente, ¿no? O sea, los niños que, de quienes se piensa que son totalmente asexuados, lo cual es un mito idiota, pero bueno, en fin, este, entonces, pues, ellos sí son agradables a Dios, ¿sí? Jesús dijo que hay que ser como niño para acceder al reino de los cielos y etcétera, etcétera, pero Jesús no dijo, los niños son santos porque no piensan en sexo, pero en la mente morbosa de la edad media, este, y probablemente hoy en día está peor, eh, esa era la cosa, ¿no? este, decir, ah, los niños son santos porque no piensan en sexo, no porque no sean rencorosos, no porque no piensen en dinero, no porque sean inocentes, no porque sean etcétera, etcétera, eso, eso vale por, el sexo, eso es lo importante, ¿no? este, en fin, eh, pues bueno, esta mayor valoración, entonces, de la infancia, que obedeció a, a, a diversos factores, sin embargo, no se, este, contrapuso, con una representación curiosa acerca de la infancia, la infancia, especialmente, de, de ambos géneros, pero especialmente de los varones, era, el niño era como un adulto en potencia, muchas veces, la manera, por ejemplo, como se le vestía o se le representaba a los niños era muy curiosa, de chiquitos se les vestía de niñas, y de, y muy rápido se les vestía de adultitos, era muy extraño, eh, y esto duró hasta el, hasta el siglo XIX o principios del siglo XX, este, este, los ropones de bebé eran de niña, pero bueno, así era la cosa, ¿por qué? no lo sé exactamente, pero, era parte de esas representaciones raras, pero por otro lado, también había otra representación rara, si ustedes se fijan, un niño Jesús de nacimiento, clásico, tiene entradas, ¿sí? véanlo de aquí para arriba, y, y, y está a lo mejor peor que yo de, de, de entradas, porque es un adulto chiquito, ¿sí? se le han sublimado los rasgos, y tiene rasgos, digamos, infantiles, tiernos, pero, por ahí no me acuerdo quién, de la exposición de la clase pasada, alguna de las compañeras decía, que los rasgos de los niños Jesús, en la baja edad media, eran medio toscos, medio bellitos, es por eso, porque eran como adultos chiquitos, ¿sí? y todavía lo seguimos viendo, quizá cuando menos de aquí para arriba, en las entradas, de la frente para arriba, no sé si me están viendo, perdón, este, en, los, los niños Dios de nacimiento, aunque sean muy comerciales, y demás, ¿no? En fin, esta imagen de mediados del siglo XV, de Pieter Bruegel el Viejo, nos muestra, un conjunto, de niños jugando, niños y niñas, y esto, nos habla de una mayor, mucho mayor valoración de la infancia, porque antes no se les hubiera ocurrido, representar juguetes, niños jugando, niñas, también, no son monjas chiquitas, son niñas, este, jugando, ¿no? En fin, el otro polo de la vida, ahorita me regreso, el otro polo de la vida, profe, escucho, en la imagen anterior de los niños jugando, eh, perdón, no traigo lentes, esta, no, la otra, esta, o la grandota, no, la, la, la niñas, si, ah, está picando excremento con un palo, no, 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 no estoy seguro, no estoy seguro, pero, este, creo que no, creo que no, este, no, no, no quiero, no quiero mentir, este, es posible que fuera alguna práctica infantil, este, entonces, como ahora, este, jugar con, no sé, cuando menos con, con caca de animales que se encuentren por ahí en la calle, o qué sé yo, este, no estoy seguro, pero, este, creo que no, me inclinaría más a pensar que están jugando con una especie de bolita de lodo o algo así, pero no, 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 no estoy seguro, eh, ok, les decía, ese es un polo de la vida, el otro polo de la vida es la vejez, no, obviamente, en cuanto a la vejez nos dice el autor que había una especie de dicotomía de, 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 dualidad de género, la vejez de las mujeres era poco valorada, este, a menos que la mujer fuera noble, reina, etcétera, o monja, pues en esos casos sí era respetada, pero una mujer común y corriente, una mujer campesina, una mujer humilde, este, anciana, eh, generalmente era vista, dicen, lego fitrón como una especie de bruja en potencia, porque se le veía más bien como, como mañosa, como correteada, como, no sé, este, y los clásicos conocimientos de las mujeres mayores, que tienen que ver con herbolarias, remedios, etcétera, etcétera, eran vistos con recelo, con temor, como posibles artilugios, mal, que podían ser quizá malévolos, ¿no? eh, y bueno, no había una gran valoración, nació a la mujer anciana, a menos, insisto, que fuera monja, o algo por el estilo, por ejemplo, la, la abadesa, Hildegarda de Vingen, murió a, ochenta o más de ochenta años, era un estuche de monerías, artista, música, pintora, escritora, mística, era de todo, era una, una mujer muy, muy destacable, este, y murió ya mayor, y por supuesto que era respetada, y se le imponía a los mismos obispos, y papas, y a todo el mundo se le imponía, era de, de tamaños la mujer, eh, pero, en el caso de los hombres, pues sí, estos sí eran más valorados, ¿no? este, el hombre anciano, ah, pues sí, es sabio, tiene experiencia, es venerable, etcétera, 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 ¿no? El hombre anciano, este, aunque fuera un hombre anciano del ámbito, digamos, este, común, ¿no? Obviamente es parte de una mentalidad patriarcal y de prejuicios hacia la, este, hacia la representación y prácticas de la mujer. En otras palabras, la estereotipada figura de la bruja, anciana y con verruga y todo eso de Blancanieves o del ámbito que ustedes quieran, no la inventó Walt Disney, de hecho Walt Disney era muy poco original, este, amaba a la edad media o a lo que él creía que era la edad media, este, en fin, bueno, pasemos a otro punto, eh, hasta ahí esta cuestión de las representaciones sobre los polos de la vida, bajo el esquema aristotélico en, en tres, ¿no? Pasemos a otro punto que es en torno a las mujeres, pues bueno, con respecto a las mujeres, hay una, hay una gran ambivalencia durante la edad media, hubo una gran ambivalencia, por una parte, eh, hubo cierta valoración de las mujeres, reivindicación, lo enfatiza Legoff, lo enfatizan los historiadores que lo han analizado a detalle, no es solamente una cuestión de prejuicio, eh, existe el mito de que en la edad media se creía que las mujeres no tenían alma, eso es falso, a principios de la edad media, en el siglo VI, esto en el concilio de Macon, Francia, se discutió si era válido o no usar la palabra homo en latín, no en griego, que quiere decir igual, sino homo en latín, que quiere decir humano, para referirse a las mujeres, como en homo sapiens, ¿no? y se llegó a la conclusión de que sí, debía usarse la expresión homo para referirse a las mujeres, por varios pasajes bíblicos sobre todo, porque el Génesis en una de sus narrativas de la creación dice que Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó, porque Jesús se hacía llamar hijo del hombre y solo era hijo de mujer, según la tradición cristiana, perdón, etcétera, es decir, la mujer es plenamente un ser humano, ¿no? y la enorme valoración que fue abriéndose paso, sobre todo a partir del siglo V, hacia María, en el concilio de Éfeso, cuando se le planteó como madre de Dios, etcétera, etcétera, esa enorme valoración hacia María y hacia algunas otras santas, sería impensable, si se considerara que la mujer era una, un ser humano de segunda, un ser sin alma o estupideces por el estilo. Hubo otros aspectos en los cuales, de alguna manera, la mujer se le posicionó, por ejemplo, cuando se definió el matrimonio de manera más formal, que fue en el cuarto concilio de Letrán en 1215, se estableció que el matrimonio no era solamente el hombre que toma a la mujer, como tradicionalmente era la cosa, o el hombre que repudiaba a la mujer, cuando se disolvía el matrimonio, todavía algunos le llaman así, muy arcaicamente, sino el mutuo consentimiento, de manera exactamente igual, el hombre toma a la mujer, da su consentimiento de tomarla como su esposa, y la mujer da su consentimiento libre de tomar al hombre como su esposo, de manera análoga, equivalente, igual, con diferencias en roles de género, podemos decir, bueno, y el reparto de las arras, donde se supone que el hombre es el proveedor y la mujer solo administra, ok, sí, hay diferencia de roles de género, sin duda, y hay cuestiones jerarquizadas allí, de género, pero, el consentimiento, que es lo que hace al matrimonio, porque el matrimonio no lo hace el cura, ni lo hace ninguna otra cosa, es, el mutuo consentimiento análogo, así se definió formalmente desde el cuarto concilio de Letrán en 1215, y así está presente en el derecho canónico hasta hoy en día, hubo entonces varios aspectos de valoración de la mujer, santo Tomás de Aquino planteaba en alguna parte de su obra, que Dios no tomó a la mujer, bueno, tomando de manera literal la narrativa del Génesis, Dios no tomó, no hizo a la mujer tomando un hueso de la cabeza del hombre, porque significaría que es superior, pero tampoco del pie del hombre, porque significaría que es inferior, lo tomó de la costilla, lo cual es de una parte media, y alude a equivalencia, alude a igualdad, así lo interpretaba él, entonces hubo sin duda varios aspectos, en los cuales la mujer fue siendo más valorada, que en la antigüedad clásica, donde ahí sí era casi, no sé si un ser humano de segunda, o ni siquiera plenamente humana, en la antigüedad clásica, pero bueno, con todo y estos aspectos, podemos decir, de reivindicaciones hacia las mujeres, también hubo aspectos contrarios, la mujer excluida del sacerdocio, la mujer sojuzgada socialmente, en las relaciones de género, y a la mujer solamente se le reducía, a ciertas posibilidades de vida, podía ser, o debía ser madre, debía ser esposa, debía guardar su pureza y virginidad, en la mayor medida posible, o las opciones contrarias, negativas, deleznables, como ser bruja, o ser prostituta, esas opciones negativas, pues eran condenables, o bueno, en el caso de la prostitución, tolerada hasta cierto punto, pero no bien vista propiamente, entonces a la mujer, solo le quedaban pocas alternativas, o ser una virgen perpetua, como una monja, o ser una virgen temporal, como una mujer que se va a casar, pero tiene que llegar pura, o ser madre y esposa, etcétera, o combinar todo eso a la vez, como era el modelo de María, que era virgen, y a la vez madre, y etcétera, la enorme valoración de la virginidad de María, se asocia con la enorme valoración, bueno, se asocia con el enorme tabú hacia la sexualidad, y con la enorme valoración de la virginidad en las mujeres, ¿no? María es el modelo, es madre, es virgen, etcétera, y por eso hay un énfasis en el carácter absolutamente puro de María, esta es una imagen, se los comentaba la clase pasada, de María Inmaculada, vestida del sol, con una corona de dos estrellas, de la luna bajo sus pies, etcétera, este es el estilo iconográfico, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y otras imágenes de María, en fin, bueno, voy a saltar algunas cosas por cuestión de tiempo, porque ya se nos está... Quiero comentar nada más algunos otros aspectos de manera muy general, en torno al erotismo, por ahí se pregunta el autor, lo destacaba, creo que Derek la clase pasada, si se hace la pregunta, se acostaban, o sea, como que, como que, ¿cómo era el erotismo, ¿no? Pues bueno, este es todo un tema, escudriñar este asunto durante la Edad Media, es todo un tema, ¿qué fuentes tenemos? Tenemos, por ejemplo, manuales de confesores, ¿sí? Los manuales de confesores hablan de que, según ellos, era lo común en cuanto a prácticas inmorales, sexuales que la gente realizaba, ¿no? Es una de las fuentes que podemos tener, hay también en la iconografía, etcétera, etcétera. Es cierto que muchos de los matrimonios serán arreglados, es cierto que la iglesia prácticamente condenaba a el placer, ¿sí? Y hasta hoy en día, ¿sí? El placer es así como que, o cuando menos secundario, o de plano malo, ¿no? Este, el hedonismo es malo. Por eso, una cosa es comer para alimentarse, y otra cosa es comer por puro deleite, por vicio, que eso ya es gula. Una cosa es tener sexo bajo todas las N, 80 mil reglas, con la finalidad procreativa, y otra cosa es tener sexo por simple placer y de manera desenfrenada, lo cual ya es lujuria. Entonces, es muy fácil que una práctica se, 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 se tergiverse hacia, este, hacia su lado pecaminoso, vicioso, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, sabemos de todo, ya lo hemos mencionado, si no me equivoco, todos los controles hacia la sexualidad que había. Prácticamente, la mitad de los días del año estaba prohibido tener sexo, y estoy hablando entre esposos, y con fines procreativos. No estoy hablando sin haber matrimonio, porque eso estaba prohibido siempre, porque era fornicación. No estoy hablando de otro tipo de prácticas sexuales, porque eso estaba prohibido siempre, porque era, a ver, antinatural, sodomítico, etcétera, etcétera, aún ni que fuera entre hombre y mujer. Entonces, los controles y regulaciones hacia la sexualidad estaban a la orden del día. Pero, con todo y eso, había ciertas épocas o contextos en los cuales la sociedad se zafaba hasta cierto punto. Y, y, un ejemplo de ello fue Florencia. Florencia parece haber sido bastante tolerante, haberse hecho mucho de la vista gorda hacia los deleites sexuales, incluso en prácticas homosexuales. Por eso se volvió después tan escandaloso cuando llegó una figura absolutamente fanatizada como Jerónimo Sabonarola, un monje dominico que se convirtió en una especie de teócrata de Florencia en la segunda mitad a fines del siglo XV, y que hizo hogueras de las vanidades, o sea, quemaba cosas porque consideraba vanas obras de arte, etcétera, porque eran vanidades. Y fue sumamente estricto hacia las prácticas que tenían que ver con placeres, etcétera, etcétera. En fin, hacia fines de la Edad Media se fue abriendo paso, o más bien dicho, en la Baja Edad Media, el siglo XII, XIII, se fue abriendo paso el amor caballeresco, un amor que implicaba una especie de sublimación del cortejo, del cortejo del hombre hacia la mujer, que no era ya un cortejo tan burdo de melarrao y ya, sino eso, el cortejo, el convencimiento muy sublimado, muy metafórico, en el Romance de la Rosa lo muestra, entre otras obras de la época. Y ese amor cortés caballeresco, se abre paso ahí, sobre todo nos dice en Legóf y Tron a partir de las cortes de provincia, bien, bueno, en cuanto a algunos conocimientos o prácticas médicas, los árabes, bueno, ya los griegos y romanos antiguos habían hecho grandes desarrollos de conocimiento, pero los árabes fueron quienes los retomaron o desarrollaron más, conocimientos anatómicos, anatómicos, por ejemplo, sobre el esqueleto, sobre tratar de entender el sistema de las venas, etcétera, el sistema sanguíneo, aunque no se entendía propiamente la circulación, pero tratar de entender, incluso tratar de entender el cerebro, lo cual ni siquiera hoy en día no es un punto que le digamos. La influencia árabe favoreció el desarrollo de la medicina en Europa occidental, y esto se dio en primer lugar en la Universidad de Salerno, en el sur de Italia, las grandes autoridades de la medicina eran Galeno, Hipócrates, pero también Avicena, un sabio musulmán, un filósofo musulmán, también era un referente, estas eran las grandes autoridades de la medicina, contrario a lo que el mito suele decir que la iglesia prohibía categóricamente diseccionar cuerpos, eso no era cierto, sí lo veía con escrúpulo, o sea, no era que cualquiera pudiera hacerle a los cuerpos lo que le diera la gana, pero sí se toleró en muchos casos, incluso esta figura, Guideshulac, era el médico del Papa, y como lo pueden ver en esta ilustración, él practicaba disecciones. Bueno, un aspecto muy esquemático en cuanto a la perspectiva médica de la época era la teoría de los cuatro humores, entender al comportamiento del organismo, al funcionamiento del organismo y a la salud, a partir de esta concepción heredada de Hipócrates y de Galeno, Hipócrates griego, Galeno romano, sabios médicos de la antigüedad, referentes, y aquí podemos ver otra vez esas asociaciones simbólicas típicas de la época, los cuatro humores eran, la bilis negra, también llamada melancolía, o atravilis, asociada con el elemento tierra, la gente donde predominaba de alguna manera este humor, eran fríos y secos, estaba asociada con este humor, con el órgano del vaso, y la gente donde predominaba también eran melancólicos en su temperamento, que es la palabra melancolía, procede etimológicamente de esto, de bilis negra, el segundo humor era la bilis amarilla, asociada o constituida por el elemento fuego, la gente donde predominaba eran calientes y secos, y eran coléricos en su temperamento, como este tipo que está aquí golpeando a una pobre mujer, y el órgano con el que se asociaba o donde se producía era la vesícula biliar. Tercer humor, la sangre, asociada o constituida por el elemento aire, las personas donde predominaba eran calientes y húmedas, su temperamento era sanguíneo, o en nuestros términos, sangrón, o hígado, también le decimos a esta gente, y el órgano con el que se asociaba es obviamente el hígado. El cuarto humor, la flema, constituido por el elemento agua, de los cuatro elementos, tierra, agua y fuego, la gente donde predominaba era fría y húmeda, también su temperamento era flemático, como muy pasivote, y los órganos con los que se asociaba o donde se producían, el cerebro y los pulmones. Esta es la teoría de los cuatro humores. Estos cuatro humores tienen que estar de manera muy esquemática y en equilibrio, para que sea la salud de la persona. Si hay un desequilibrio de los humores, que son fluidos, como lo podemos ver, constituidos por diferentes elementos, y que de manera natural puede haber cierta preponderancia de alguno de los cuatro, que determina características, incluso el temperamento de las personas, o es flemática, o es sanguínea, o es colérica, o es melancólica, que son esquemáticamente los temperamentos que hasta hoy en día se distinguen en la psicología o psiquiatría o qué sé yo. Por eso una de las formas de sanar este problema de los humores era desangrando gente, haciendo sangrías, para de esa manera supuestamente equilibrar los humores, porque había exceso de sangre, entonces había que equilibrarlo, ya sea con sanguijuelas o con cortes. Bueno, obviamente las prácticas médicas pues tenían que ver con remedios, herbolaria, algunas cirugías muy incipientes, algunas técnicas como el uso, por ejemplo, de alcohol para desinfectar, aunque no entendían bien el mecanismo, porque el conocimiento de los microbios no se dio hasta el siglo XIX, tanto bacterias como virus, no se dio hasta el siglo XIX, pero bueno, pues ya sabían por cuestión empírica que usando alcohol, por ejemplo, pues se podía prevenir una infección o cosas por el estilo. Una práctica curiosa que realizaban era la horoscopia, el análisis de la orina, para de esa manera determinar condiciones de salud, y era muy esquemático, aquí lo podemos ver en este esquema árabe, color, olor, sabor, etcétera, etcétera, de la orina, para de esa manera determinar diagnósticos. No era un análisis químico, obviamente, era un análisis a ojo de buen cubero, ¿no? Bueno, muchos de estos desarrollos médicos, pues, provinieron de la influencia árabe, ¿no? Esta es la cuestión de las sangrías, obviamente la peste, siempre hubo enfermedades que fueron el azote durante la Edad Media, ¿no? Como la lepra, los enfermos de lepra eran de hecho marginados socialmente, ¿no? O como la escrófula, que era una infección que supuestamente sanaba a los reyes con su toque. Pero la peste, sobre todo cuando llegó el gran brote de la peste, a mediados del siglo XIV, entre 1347 y 50 fue su pico más importante, este, pues bueno, dio un gran trancazo a la sociedad, ¿no? Incluso se desarrolló la perspectiva de que los enfermos de peste eran probablemente, más bien dicho que la peste era difundida por ciertos seres malévolos, vampiros o algo por el estilo, para saciarse con sus, con los cadáveres en las tumbas, en las fosas comunes. Se cree que esto procedía de algo que nos puede parecer muy curioso, de desconocimiento acerca del proceso de descomposición. Podemos decir, bueno, el ser humano siempre ha sabido que el cuerpo se descompone, por eso siempre ha habido enterramientos, incineraciones, etcétera, etcétera. Sí, sin duda, pero, ¿quién rayos sabe exactamente cómo se da el proceso de descomposición? ¿Cuál es su paso a paso? ¿Quién se ha quedado a observar? Ah, mira, ya se hinchó, ah, mira, ya se puso verde, ah, mira, ya reventó. ¿Quién se ha quedado a observar eso? Nadie tiene estómago para observar eso. Entonces, desenterraban, o más bien abrían las fosas comunes, veían a los cuerpos hinchados, chorreando sangre y cosas por el estilo, de otros colores y se imaginaban que era parte del proceso natural de descomposición, que quizá eran vampiros que se alimentaban de sus vecinos de tumba y por eso algunos los enterraban poniéndoles un ladrillo en la boca para que no estuvieran tragando vecinos de tumba. A los leprosos tenían que traer una campanita como cencerro de ganado para avisar a que ando, no se me acerquen. Y bueno, dos últimas cosas en relación a este tema porque ya se nos fue el tiempo. Este trancazo que dio la peste, además de cambios en la mentalidad que generó, como ya lo comentábamos hace rato, generó cambios en algunas representaciones sobre la muerte. Surgieron dos representaciones distintas sobre la muerte que proliferaron mucho. Esta es una, se le llama la de los transidos. Transidos. ¿Qué son los transidos? Aquel que ya ha pasado, aquel que ya ha hecho el tránsito de esta vida a la otra. Y su cuerpo no era representado de manera sublimada, sino, o sea, como era cuando estaba vivo o como una calaverita así, medio graciecilla, sino que era representado descompuesto, a medio, a medio camino, a medio pudrir. Esta imagen es muy ilustrativa. Aquí está la escultura yaciente, muy bonita, pero en el fondo de la tumba el cadáver está de la fregada. Aquí lo vemos también. Esto se le llama transidos. Y, bueno, otra representación iconográfica es la de las famosas danzas macabras con calaveritas, que muchas veces son un poco más, representaciones un poco más tranquilas, incluso hasta con ciertos elementos cómicos. Pero gustaban de enfatizar que la muerte es un azote para todos, papas, emperadores, a todos se los lleva. Claro, eso siempre ha ocurrido, es obvio, porque siempre las personas se han muerto y nos seguiremos muriendo. Pero hubo una nueva perspectiva, toma de conciencia en torno a lo efímero de la vida, en torno a la muerte. Y se convirtió en un tema en el arte como este de Pieter Bruegel, el triunfo de la muerte. La muerte por doquier son puras calaveritas llevándose a todo mundo, incluyendo reyes, emperadores, a todo mundo. En fin, bueno, se nos fue el tiempo. Aquí le dejamos al curso, no solo por hoy, sino al curso. Nada más por último comento que ya programé por allí, la sesión para cuando tendremos el examen, que viene siendo este, viene siendo, viene siendo el jueves a las 9 de la mañana, jueves 11 a las 9 de la mañana. Ya tengo por ahí programada la sesión. Ese día, por favor, en el transcurso del día van a subir la evidencia 3 y el día. Nos veremos en sesión, así como ahorita, para dar paso a que ustedes respondan el examen, como en la ocasión anterior. En el transcurso del fin de semana, probablemente el domingo, perdón, el sábado de la noche o en el transcurso del domingo, les estaré compartiendo el desglose de sus resultados antes de subirlos al CIACE, porque voy a tener que subirlos pronto al CIACE, ¿no? probablemente el mismo domingo o el lunes a más tardar, no, no, no estoy seguro, pero por ahí. Entonces, así está la cosa, así está el cierre del semestre. ¿Alguna duda final? Rosa, ¿estos resultados nos los mandará por correo de manera individual o los subirá aquí a Teams? Yo creo que los voy a subir a la plataforma, es lo más probable. Podría ser pertinente compartirlos de manera individual, pero son muchos. Entonces, yo creo que lo voy a compartir de manera grupal. Un archivo donde esté el desglose de todas y todos, y ustedes ahí se buscan, ¿sí? Que menos prop, no pasa nada. No, no se trata de quemar gente, ni de que se comparen entre ustedes, ¿por qué a fulano le fue mejor? o no sé qué, chequense ustedes mismos, preocúpense por ustedes, si ya. Eso es lo divertido. En fin, bueno, ya veré cómo lo comparto, pero es probable que lo haga de esa manera, de manera grupal, a través de un único archivo, donde esté el desglose del resultado de todas y todos, de los resultados. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Perdón. Disculpe, una última duda. Es parte de los segundos semestres, en el nuevo plan tenemos, en tercer semestre, una optativa. ¿Usted sabe cómo vamos a tener esta optativa? No sé si está informado usted. La verdad es que no tengo mucho conocimiento. Muchas, mira, cuando hay la posibilidad, la coordinación les da la opción de que realmente, digamos, elijan, ¿no? O sea, miren, tenemos estas tres posibilidades, elijan dos, o tenemos estas cuatro, elijan dos. Hay ocasiones en que, por circunstancias administrativas, laborales, de maestros, etcétera, etcétera, la coordinación, la coordinación casi que les dice, miren, esto es lo que hay, ahí están esas dos, ¿no? Y se las pone así como que sin darles margen de mucha opción. Generalmente se procura darles la posibilidad de que tengan opción. Si no me equivoco es, no me acuerdo si es filosofía de la historia, es historiografía general, es antropología, no sé qué, es historia de Asia. Creo que hay esas cuatro opciones, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Creo que son más o menos esas cuatro opciones. Ah, no, discúlpame, discúlpame. Es nuevo plan. No, 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 perdón, sí, ya me cayó el 20. Es nuevo plan. No sabría decirte, no sabría decirte porque ustedes son los primeros de ese nuevo plan, entonces, la coordinación tendrá que organizarse para ver de qué manera define esto. No sabría decirte porque no lo recuerdo cuáles son las optativas que están, ahí contempladas en ese semestre. Si necesitan ver eso con el doctor José Luis. La verdad, no recuerdo, no tengo conocimiento sobre eso. Muchas gracias, profesor. De nada. Sí. Muy bien, compañeras y compañeros, me dio gusto trabajar, perdón por retrasar, nos estamos retrasando, pero ya, ya voy a cerrar. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes este semestre, espero que el curso, pues, les haya aportado algo. Y, y en parte, por qué no que lo hayan disfrutado, esto no tiene por qué ser una tortura inquisitorial, aunque sea de edad media. Este, y bueno, pues, nos estaremos viendo el día de la evaluación, y nos estaremos viendo en próximos semestres, espero, por ahí con, con próximas materias, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho y que estén bien. Que le vaya bien, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias por ver el video.